Si estás más bueno, por favor, no, dale. Laura, estamos haciendo la prueba de butaca. Sí, 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 sí. Yo tengo otro ni mi... No, yo tengo tuyo. Ahí va Daniel a su prueba. ¡Oh, la fecha, querido! No, 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 no. Sí, nada, no, 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 no. Vamos, pollito, probamos la butaca. ¿La pollita dónde está? Ahí, allá, vení. Bueno, a entrar entramos bien, pollo. Sí, me decía Laurita Cerejo que no sabía si podía entrar, todo bien. ¡Qué emoción, no, pollo! ¡Oh! ¡No me hagas llorar! Bueno y acá tenemos una foto muy especial vení pollita, vení ¿Qué sentís de ir ahí en la ventana del papi? ¿Emoción? ¿Sí? ¿Emoción? Bueno, bárbaro, genial Bueno Bueno ¿Quedó Luisito? Está pintado como en los 80 Pollo Gracias Bueno